Si jubilados venezolanos residentes en España buscan ayuda de manera urgente, tienen más de 11 meses sin cobrar el dinero de sus pensiones, pese a que hay un acuerdo bilateral entre las dos naciones que les garantiza este derecho. Muchos aseguran que incluso ya no tienen ni para comer. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, habló con algunos de ellos. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, amigos televidentes, aquí en la mañana. En la capital española se dio la primera reunión de las asociaciones de pensionistas y jubilados venezolanos en toda España. Son siete asociaciones que reúnen a varios miles de pensionistas y jubilados que están literalmente desesperados. Esto porque hace más de 11 meses, en muchos de los casos, no han podido cobrar su dinero por falta de pago de parte del gobierno venezolano. Esto los ha obligado a reunirse, a ponerse de acuerdo para decidir qué acciones van a emprender, tanto a nivel español como a nivel internacional, para conseguir que el gobierno de Nicolás Maduro se ponga al día con esos pagos. Una de las primeras acciones que han decidido es tratar de exigir, tratar de presionar al gobierno español, al gobierno de María Rajoy, para que sea un intermediario con el gobierno venezolano. Especialmente atacar el problema nuestro que está haciéndose, ya está siendo muy grave, a través no solamente de exigirle al gobierno, de exigirle al gobierno español que interceda ante el gobierno venezolano, pero ya como Estado español y como Estado venezolano, para que busquemos una solución al problema. Bueno, ya tenemos, estamos cumpliendo un año sin cobrar nuestras pensiones, se viene presentando un ambiente muy grave, de muchas dificultades para nuestros pensionados, para poder vivir, para la alimentación, para su traslado, etc. El segundo aspecto es que, bueno, vamos a recurrir a nivel internacional también, estamos haciendo unos esfuerzos a nivel internacional, a nivel no solamente de la OEA, de la ONU, sino también del Vaticano, en el sentido de que también de esos organismos se trate de ayudar a los pensionados venezolanos, que ya no es un problema del pensionado, sino un problema ya humanitario, por las condiciones en que estamos. Amigos televidentes, y también se están tomando acciones internacionales, una de ellas, el haber presentado ya, con el resto de asociaciones de jubilados y pensionistas venezolanos en el mundo, una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es un proceso largo, comenzó en los tribunales de Venezuela, se introdujeron las demandas, los tribunales no han respondido, y eso ha servido para, con toda esa documentación, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos. Ahí se han introducido todos los papeles. Fue en marzo de este año. Claro, es un proceso largo y tendido, que no sabemos cuándo va a haber una respuesta. La cantidad exacta de jubilados no tenemos, estimamos que son alrededor de los 12.500 jubilados a nivel mundial, más otra cantidad aproximada de 2.000 a 2.500 que solicitaron su traslado de pensión al extranjero. Entonces, estoy yo, por cierto. Televidentes de la mañana, y otra de las acciones que desean emprender las asociaciones de jubilados y pensionistas venezolanos, es que en la mesa de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, se incluía este tema, es decir, el pago de las pensiones a los miles de ciudadanos venezolanos que están en todo el mundo. Este es el informe. Sigan ustedes con más aquí en la mañana. Hasta pronto.